El tío de mi prima le cobra los diamantes. Hola prima, dime qué pasó. Hola primo, ¿hoy día puedo ir a tu casa? No, no puedes. Ya puedes, en rato voy. Ya está bien, ven. Este muchacho me llena de orgullo. Tío, ya vuelvo a voy, ¿dónde es mi primo? Tres ricos doritos después. Hey tío, ¿qué estás haciendo? Ya no, tío.